Y es racional, con pillos, y él caiga en el liceo. Y se lo toman el día siguiente. Y entonces, si la lógica es esa, no queremos mártir, nos tomamos al liceo, llegan los pagos, nos vamos, al día siguiente lo tomamos de nuevo, pregunta, ¿para qué pusieron la silla en la reja entonces? ¿No se dan cuenta que ese símbolo no corresponde a lo que están dispuestos a hacer? Genera una impresión que para las personas comunes y corrientes es contraproducente. Es contradictoria. Y la galla común y corriente lo dice. Claro, yo estoy súper de acuerdo con ustedes, pero ¿por qué rompen la silla? Y aún no me parece que estudian y hay una cuestión súper de fondo. Claro, yo estoy de acuerdo, yo estaría ahí, pero tengo pega, me van a echarle la pega. ¿Están vueltas? Mi opinión es que el bando revolucionario debería ser capaz de escuchar esta sabiduría del conjunto del pueblo y debería ir al ritmo que el movimiento popular puede darse a fin. Las vanguardias no dicen ni su planta en las obrugias. Las obrugias no dicen ni su planta en las obrugias. Las obrugias no dicen ni su planta en las obrugias. Las obrugias no dicen ni su planta en las obrugias. O tienen un mal pronóstico. Entonces, ya sabemos, como 100 años de historia, no acepta que la derecha vanguardista tiene un mal pronóstico. Los vanguardistas de hoy son los burocratas de mañana por la misma lógica y buscamos. Porque resulta que el proletariado final no está a la altura de la policía federalista. Primero es que no se ha querido hacer la revolución. Después es que no quieren hacer la revolución industrial. Bueno, lo obligamos. Después es que no están a la altura de la educación solidaria. Y entonces, ¿cuál es el problema de la policía federalista? ¿Cuál es el problema de la policía federalista? Entonces, ojo, aquí el tema no es violencia o no violencia. Es un mismo principio. El tema es sí violencia. El tema es sí violencia se puede considerar conceptualmente, no no hay la palabra que voy a usar, el tema es moral. Como viene la violencia. ¿Qué crees que hagamos de esto? Gracias. Gracias. Más que responder la pregunta, me importa relevar lo importante de esa pregunta. En esta pregunta está la exigencia de decir, muy bien, no vamos a ser vanguardistas, pero ¿cómo se hace? ¿Entiendes? Eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque hay que decir en concreto. Si no establecemos en esta cuestión concreta, lo que estoy haciendo es moralizar. Es moralizar, decir, cabrón, no exageren porque van a salir en el mercurio. Entonces, concretar significa tratar de especificar de la manera más pragmática posible en qué consiste el horizonte de la vida. Y por eso yo creo que el bando revolucionario debería volver a problematizar. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque educación gratuita es un fin en algunos sentidos, pero en realidad es un medio. Un medio para la organización humana. Porque cultura, el acceso de todo, es un fin en algunos sentidos, pero un medio para eso. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es sacar de la luz a ella. ¿Cómo se hace? O sea, la pregunta señala una exigencia ante la cual es perentorio pronunciarse. Y lo que yo voy a tratar de hacer, en las sociedades que vienen, es decir, con un nivel de pragmatismo hacia la altura de cómo hacer la señalética en la calle, digamos, en la calle de la esfera. En la calle, digamos, es el delirio de los especialistas autónicos. Los especialistas autónicos planificaban sociedades así como casa por casa, los lugares productivos. Con ese grado de concreción hay que fijar que no hay nada. Entonces, como digo, no es responder la pregunta, sino señalar que es imperativo decir algo concreto acerca de cómo el solidaridad puede construir ese momento. En el sentido de que me obligo a mí mismo a resolver eso, no es una especie de moralina así de cuánta parricada hay que hacer y cuánta gente tiene que estar y quedando. También pueden acelerar que el tipo de la próxima casa. Hay un desprecio ilustrado hacia lo común. Hay una especie de superioridad del revolucionario consciente frente a la masa enajenada. Eso hace que los marxistas siempre sean invariablemente los más fomes de la oposición. Los más fomes, ¿por qué? Porque los ecologistas llegan de todos colores, las feministas llegan con todas las clases de símbolos y los marxistas llegan en fin. Con bandera roja. Entonces, yo podría plantear esa reivindicación diciendo, ¿cuándo los marxistas van a ser los más fomes de la oposición? ¿Van a dejar de ser los más fomes de la oposición? ¿Cuándo va a haber máximo de colores? No es trivial, no es banal, no es la campaña del no. No, ¿cuándo va a haber máximo diverso? Es decir, ¿cuándo vamos a volver a conectarnos, como lo hicieron los anarquistas clásicos, como lo hicieron los puertuvistas, con el sentido común de los trabajadores? No, de que ahora la pelea es más difícil que en esta época. Porque ahora tenemos que pelear, ¿no es cierto?, con los canales infantiles, el sentido común de los trabajadores se instala desde que el cabrón de chicos empieza a ver la tele. O sea, a un año de edad ya está viendo propaganda burguesa. ¿Se da cuenta? Y eso no cuenta como propaganda, por eso es infantil. No sé que incluso hay gente que dice, yo no dejo que mis hijos vean la tele. ¿Se da cuenta? Como si pudieran evitar la propaganda burguesa, digamos. Entonces, ¿cuándo vamos a volver a conectarnos con el sentido común, con la galla común y corriente? Desde luego, eso no va a ocurrir en la universidad. Eso no va a ocurrir en la universidad. Porque en las universidades hay una inercia de la autocalificación del saber que, ligerito, empezamos con la nota de pie de página, hablar en difícil. Y usted ahí me está hablando de la valorización de la mercancía, porque es el capítulo sexto. En el capítulo cuarto dice otra cosa. Ay, que esta cuestión es chiboncita. Aquí no me importa el argumento, y lo que importa, ¿no es cierto?, es que una persona común y corriente entienda el argumento. Y los estudiantes universitarios son lo posible por no ser personas comunes y corrientes. Voy a decirlo en términos filosóficos, ¿no?, en términos un poco más difíciles. El marxismo del siglo XX ha sido un marxismo ilustrado, de acuerdo con la concepción pedagógica, educadora, vanguardista, de la ilustración francesa del siglo XVIII. Lo que yo creo es que hay que construir un marxismo post-ilustrado. El marxismo que esté más allá de esa soberbia, según la cual nosotros tenemos la película clara y la gente está enajenada. Y para eso, claro, la gente. Porque hay que hacer algo, ¿no? Aquí hay una tarea pedagógica y hay que hacer. Pero no es lo mismo una pedagogía, ¿no es cierto?, hacia esta altura, que una pedagogía que se hace involucrando a la gente en acciones sociales, ¿vale?, levantando casas, pintando escuelas, ¿no es cierto?, haciendo educación popular, qué sé yo, eso. Ahí la gallana. No es ir a ensuciarse los zapatos, ¿no es cierto?, a una población que tiene calles de tierra. No. Es ir a conectarse con el sentido común de los trabajadores. Pero el desafío que plantearía es, ¿qué trabajo comunitario pueden hacer en los edificios de departamentos? Porque las poblaciones son como un lugar mítico. Ahí están las víctimas, los pobres. Y uno llega de visita desde las capas medias, ¿no es cierto?, y después se va a la casa. Va de visita, hace el bien, y después llega a la casa, muy bueno. ¿No? Ahí en el edificio donde ustedes viven, la persona que está al lado, golpea en la puerta, toc, toc, vecina, yo creo que el comunismo es posible. Y antes hay que, ah, ya, no, no, no. Si usted me da media hora, yo le explico por qué. Pueden hacer eso, organizar la junta de vecinos, para pintar el edificio, para, no sé, para que las empresas de TV cable no pongan VTR y impidan la telefónica o no pongan la telefónica y etcétera. Son preocupaciones reales. Son preocupaciones reales. Cuando, cuando, para explicarle a la gente, ¿sabe que el ladrón que viene de la nave? ¿Qué le vamos a hacer? Lo lamento, es impopular, pero, en buenas cuentas, es culpa nuestra. Porque nosotros hemos tolerado una sociedad con desigualdades tales, que ahora tenemos que estarle poniendo reja a todas las casas porque la gallaca es más pobre y quiere vengarse de nosotros. Ni siquiera robarnos algo concreto, viene a vengarse. Y por eso, cuando saltan la muralla, no sé, pues le pegan a la empleada, quebran la vidriera, y se llevan un televisor que, si lo podrían haber obtenido de otra manera. ¿Se dan cuenta? Cuando conectamos de nuevo con el sentido común de los trabajadores, de las capas medias, para decirlo así, de los vecinos de ustedes, no todos los de la arriba del cerro, que no son vecinos de ustedes. Aquí puede haber una minoría proletaria, que se yo, pero no estamos los más pobres de la población aquí. Entonces hay que hacer el trabajo ahí en la, ya no se llaman juntas de vecinos. ¿Cómo se llaman? Se llaman juntas de vigilancia, ¿vale? ¿La de los edificios? La junta de vigilancia. Si en mi edificio se llama así. Una junta de vigilancia. Yo puse un cartel en la ventana, yo digo, ¿de parte de esto? Yo puse un cartel en la ventana, educación gratuita, y llegó la junta de vigilancia. Y me dijo, vecino, aquí todos estamos de acuerdo con la educación política, pero no estamos de acuerdo con que las ventanas se vean feas. Y era un problema estético. No era un problema político, no, no, no. Si quiere salimos... Pero la barrigada es en la esquina, no en la ventana. Y entonces uno tiene que hacer política ahí, puede decirle, bueno, pero si estamos todos por la educación gratuita, ¿usted está debiendo? Sí, yo debo 500 mil pesos. Y usted, no, ya voy en 20 millones. Y usted, no, a mí me estafaron el replay. Ah, o sea que somos los mismos. Ah, a ver, dejemos el celular en la casa y la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Ah, en el velador y juntémonos. ¿Cuántos de usted, cuántos de usted, cuántos antidepresivos toma usted? Ah, usted que sacó a su hijo del colegio municipal, lo metió a un colegio público, al Chilean Eagle. Ah, pues, ¿por qué? Y después, oiga, pero sí, yo vi que usted le regaló un Nintendo a su hijo en Palda Pascua. Y eso no es regalo de rico, sí, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos aquí en el edificio puro regalo simbólico, no? ¿Por qué? Porque si usted le regala un Xbox, y yo le regalo una tarjetita, mi cabrón chico me va a quedar mirando hoy los vecinos a regalar un Xbox. Pero si en el centro de padres nos ponemos de acuerdo y regalamos todas las tarjetitas, a lo mejor los cabrón chicos nos aguantarían un poco más. No sé, pues, digo, ¿eso es política o no es política? ¿Se acuerdan? No compre a crédito. No tome antidepresivo. ¿Se acuerdan? No vote por los candidatos que no los representan. Eso es política. Noten que esta cosa así como paternalista, ¿no? Voy a la población, me devuelvo para mi casa y me siento bueno. Eso es vanguardismo. Y más encima, perdona. No está, sí que lo puedo decir. Ahí está, ahí está. Y más encima, paternalismo cristiano. Es cristiano nomás. Eso tiene un límite. Está bien, es cristiano para unas cosas. Pero frente a la oposición de las clases dominantes, digamos que después de dos mil años uno ya está curado de eso. Ya, ya me tengo que ir a salteado. Tengo dos a las nueve y media. Entonces, el próximo viernes sigue siendo acá. El próximo viernes se construye en el auto mayor. Yo voy a hacer que llega aquí en la avenida Brasil. Y en el año 214. Y en el año 212. De todas maneras, se va a dar un día de información. Se va a dar el avocor de la ciudad de Brasil. Ahora se va a dar el avocor de la ciudad de Brasil. Gracias. Gracias. Gracias.